El Puente Héroes del Chaco Apenas yo tengo que hacer mención al hito del inicio de la obra. La obra es importantísima, y yo digo eso con una claridad bastante absoluta, porque es la obra que está siendo hecha por empresas paraguayas. ¿Por qué está siendo hecha por empresas paraguayas? Porque así previa el pliego. Era una licitación nacional. O sea, yo de Brasil no podía traer a una empresa de Brasil para hacer la obra, porque era prohibido por proceso licitatorio. Pero no había obras similares en Paraguay aún. Entonces había una condicionante. ¿Qué era la condición? Que hubiera una empresa, sea de donde fuera, que tuviera ya experiencia anterior de una obra atirantada para ser parte del proceso ejecutivo y no hacer parte del consorcio. Se llama de una contratista nominada. La contratista nominada es Construones. Es una empresa portuguesa que se encargó de la parte principal del puente, que es la cereza de la torta de la obra, porque ella tiene expertise en obras atirantadas. Para contar un poco de la historia de la obra, la obra tiene casi, en realidad, 8 kilómetros de longitud total. Mucha gente viene a visitar la obra y dice, ah, yo vine a ver el puente. Bueno, entonces vas a ver un pedacito de la obra. Porque el puente tiene 600 metros, 603 para ser bien precisos. Pero la obra tiene casi 8 kilómetros. Tenemos una parte vial de 5 kilómetros, que está al lado del Chaco, que se inicia en la ruta PY09, que une Villa Haya a Falcón, con un viaducto. Y de ahí, hasta el inicio del viaducto, tenemos 5 kilómetros de parte vial. Del otro lado, se ve de aquí ya una curva descendiente. Hay un viaducto con 1.500 metros de longitud. Y mucha gente ya, al principio, la gente que no es del área técnica, principalmente la que no es del área técnica, pregunta, ¿y por qué hicieron viaducto y no siguieron hasta el margen del río, haciendo un terraplén? Porque hay una cosa que se llama medio ambiente. Y en el medio ambiente, nosotros, en aquella zona, tenemos la planície de inundación del río Paraguay. Cuando el río Paraguay crece, el agua va hasta 1.500 metros tierra adentro. Y si nosotros hiciéramos un terraplén, nosotros íbamos a construir un dique. La fauna y la flora iban a ser perjudicadas. Por eso es un viaducto. Y de ese lado, ¿por qué hay un viaducto? Bueno, es fácil de imaginar que yo no puedo salir a invierno del agua y cruzar hasta porque hay una rotonda y hay un viaducto de acceso para el botánico o pasa cerca del botánico. Entonces, en esa parte de Asunción, nosotros tenemos 330 metros de viaducto, más una rampa de acceso de 160 metros, más o menos de longitud, y más la conexión de nuestra obra con la obra del botánico. Entonces, la complejidad de la obra es toda una cuestión de muchas disciplinas o muchas asignaturas de ingeniería. De aquí podemos ver todo. Y tuvimos, porque abrimos los portones, por decir así, la visitación a quien quiera que sea que tuviera interés, voluntad, dudas, que se dio ganas de conocer la obra. Y vinieron. Nosotros recepcionamos muchas personas aquí. De estudiantes ya pasaron más de 700 estudiantes. ¿Qué eso tiene de importante? Bueno, tiene de importante que nosotros estemos demostrando la tecnología y las técnicas aplicadas en la obra a los estudiantes de ingeniería, arquitectura y otros curiosos que tienen ganas de conocer cómo se hace. ¿Y qué tiene eso de diferente? Hay obras atirantadas o no atirantadas de gran envergadura o de gran magnitud que son hechas por empresas extranjeras en suelos que no sean de su nacionalidad. Puede ser una empresa noruega que vaya a hacer una obra en Brasil o una empresa quizá brasileña que venga a hacer esa obra. ¿Qué ocurre? Esa empresa viene, lleva la plata y no deja ninguna tecnología. No hay transferencia de conocimiento. Y esa fue mi modo de ver, ¿verdad? Esa fue la gran jugada de hacer una licitación nacional. Porque se dejó claro que las empresas que no tenían un respaldo técnico, un antecedente técnico, ahora pueden tener. Porque están haciendo una obra atirantada. Entonces, el Paraguay tiene ya condiciones de decir, nosotros sabemos y hacemos obras atirantadas, por decir, un modelo de obra. Todo lo que se pudo hacer en la obra con gestión para compra, adquisición de materia prima nacional y la mano de obra nacional, nosotros dimos el privilegio de atender así. ¿Por qué hicimos eso? Muy simples. Primero, porque nosotros creíamos, nosotros, yo digo, el Consorcio Unión, por supuesto, ¿verdad? Creía que era conveniente, importante, traerlos paraguayos para trabajar, para que aprendan realmente, haciendo la cosa. Y yo puedo decir, yo soy extranjero, pero yo puedo decir que 95% de la mano de obra, de toda la mano de obra que usan en la obra, es paraguayo. De los 95%, más o menos 55% es del río para allá, donde no hay otra actividad. Entonces, nosotros generamos, en un punto máximo, poco más de mil posiciones de empleo en la obra. Empleo individual que se multiplica por cuatro, que son los miembros de una familia, son cuatro mil personas. Hoy tenemos alrededor de 550 personas trabajando en la obra, todavía con unos 5% siempre de extranjeros. Cuando yo dije de materia prima y de productos diversos, de proveedores diversos, que nosotros apuntamos siempre con el Paraguay, porque es una obra pública, obra pública se hace con plata pública, y plata pública es nuestra plata, porque pagamos impuestos. Entonces, el impuesto que nosotros pagamos, generamos empleos y impuestos que fueron pagados al gobierno. O sea, yo digo que eso es un círculo virtuoso. No es un círculo vicioso. Es virtuoso por la virtuosidad de generar aquí algo que se podía ir de aquí. Bueno, hablé un poco de la generalidad. La obra empieza, del otro lado, con un terraplén de avance, con refulado. Refulado es el dragado de la arena del lecho de un río. Dragado significa que yo pongo una bomba ahí, la bomba chupa la arena con agua, y lleva hasta donde tengamos necesidad que se lleve. Nosotros alcanzamos un récord. ¿Récord se dice récord? Sí. Ok. Un récord nacional de refular a 7 kilómetros y medio de distancia con una estación de rebombeo. Refulamos 1.150.000 metros cúbicos de arena. Bueno, el río sigue aquí con arena en el fondo, pero refulamos, sacamos arena de ahí. Materia prima, natural. Nosotros, para construir el puente, nosotros tenemos un consumo de 100.000 metros cúbicos de hormigón y 10.000 toneladas de acero, más o menos, 2.000 toneladas de chapas metálicas. Son todos números estratosféricos, son grandes los números, porque la obra es enorme. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros dimos preferencia. Entonces, el cemento, para hacer el hormigón, compramos de Iguazú. Las varillas, que son la parte metálica, las varillas son los hierros que hay en el medio del hormigón, compramos de BMA. Y así fue lo que se pudo hacer de compras locales. Pero para lograr eso, nosotros dependíamos también del mercado. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un campamento donde instalamos 5 plantas de hormigón. Tres del lado de Chacoy para producir el hormigón y dos aquí en Asunción. Mucha gente también pregunta, verán, ¿por qué ustedes instalaron plantas de hormigón si hay hormigoneras en el mercado? Por un simple hecho. No podemos depender del mercado si tenemos un cronograma muy apretado para cumplir y yo tengo que hacer cuando tenga que hacer. Si es domingo, es domingo. Si es de madrugada, es de madrugada. Si es feriado, es feriado. Y el mercado tiene que atender a todas las otras obras. Entonces, para no quedarse rehén, no sé si la palabra certa es rehén, pero para no quedarnos rehén de las hormigoneras, nosotros implantamos nuestras plantas de hormigón. Nosotros cilindramos todas las camisas metálicas para ser los pilotes de la obra. Son más de 360 pilotes. Son más de 2.000 toneladas de chapas metálicas. Pero tuvimos que traer empresas extranjeras. Tuvimos que traer construcciones, necesariamente porque era nuestra contratista nominada. y trajimos BSL, que es la empresa que hace el tirante o el atirantamiento de la obra, porque son tres empresas que hacen ese trabajo a servicio del mundo. Muchas otras hacen. Hay una en los Estados Unidos, en China, pero que hacen servicios en el mundo, como si fueran sus casas, son tres empresas. Una francesa, una alemana y una suiza. Estamos con la suiza española aquí. Y para hacer los pilotes de agua, que es una actividad un poquito diferente aquí también, nosotros trabajimos inicialmente en una empresa argentina. Los pilotes de agua, en los que sostiene el puente bajo, en el suelo, ponele, que lleva la carga al suelo. Para hacerlos, serían dos grandes bloques. El bloque de aquí se ve que está en el río, y otro que de aquí se ve que está en la puntita del terraplén. Bueno, en la puntita del terraplén también es río. Nosotros hicimos ese relleno por una condición logística, de que el río estaba bajo en la ocasión, en que íbamos a hacer. Pero había agua. No había agua suficiente para acercarnos con equipamiento. Pero tampoco había condición de llegar con camión. Entonces nosotros tuvimos la decisión. Vamos a rellenar eso y después sacamos. Y vamos a tener dos pilotes grandes, dos pilas grandes en el agua. Pero la empresa que vino a hacer, Argentina, tuvo algunos problemas con equipamientos. Y nosotros, con nuestros equipamientos del Paraguay, concluimos la ejecución. Entonces la obra así, dinámica, por supuesto, ¿verdad? Es una obra icónica, porque aún en Brasil, que nosotros tenemos muchas obras, y el Brasil es continental, yo diría sin miedo de errar, que es una obra icónica, incluso si fuera en Brasil, porque es una obra grandiosa, magnífica, hermosísima, y una obra futurista. ¿Por qué yo digo futurista? Porque si nosotros nos miramos un poquito más, siete kilómetros y medio hacia arriba, nosotros vamos a ver el Puente de Remanso, que tiene ocho metros y medio de ancho. Ocho metros y medio de ancho. Nuestro puente y los viaductos de acceso y la parte vial, todo un conjunto de obras, tiene treinta, el puente en sí tiene treinta y uno coma veintidós, de ancho. Entonces yo tengo dos carriles que vienen, dos carriles que van, en cada sentido yo tengo una banquina y un ensancho de seguridad. Además de eso yo tengo dos metros y medio de un lado para ciclovía y del otro lado para peatón. O sea, un puente que, yo diría que repintando el asfalto, yo fácilmente tengo tres carriles para ir y tres para venir. No fue proyectado para mañana, fue proyectado para la duración del puente. Un puente proyectado para cien años de duración. Si hay mantenimiento. Si no hay mantenimiento puede ser que no dure, qué sé yo, veinte, quince, dieciocho, no sé. No sé decir. Y, bueno, es un puente hermosísimo. Se hace por pedacito. Cada pedacito que se hace se llama dovela. Dovela es el número técnico de un pedacito de puente. Y nosotros hacemos seis metros, tiene cada pedacito. Cada dovela tiene seis metros de longitud y treinta y uno como veintidós de ancho. Y hacemos equilibradamente. O sea, cada vez que yo hago una dovela, yo hago la dovela y su par, la dovela y su par de un pilono. De un pilono. ¿Verdad? Y del otro lado yo hago una dovela y su par, una dovela y su par, y tiene que encontrarse. Porque si no, nosotros no vamos a tener un puente. ¿Verdad? Y están encontrando ya. Del otro lado nos faltan siete metros. De ese faltan trece. Y en el medio faltan veinte. Para mediados de julio, dentro de un mes y medio por ahí, estará todo unido ya. Es una obra hecha en el estado del arte. ¿Qué significa estado del arte? Lo que hay de más moderno en el mundo, sea donde sea el mundo. Japón, Turquía, Indonesia, Taiwán, no sé. Lo que se está haciendo hoy aquí, es lo que se hace más moderno en el mundo, sea donde sea. Hoy nosotros estamos en un update de la parte tecnológica. No hay carro similar a ese. ¿Qué significa? Gracias. Gracias por ver el video